Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario Que tal amigos como están? Tremendo partidazo se nos viene y es que el equipo de León se enfrenta a los rayados del Monterrey Amigos quiero que ahora mismo dejen su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen que el equipo de Monterrey vencerá a León Amigos si ustedes no se quieren perder de ningún partido en vivo vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal Y es que como sabemos en algunas ciudades y en algunos países estos partidos de la Liga MX no son transmitidos Así que amigos si ustedes no se quieren perder de estos partidos en vivo suscríbanse ahora mismo a nuestro canal Y bueno cracks tremendo partidazo tendremos partido pendiente de la jornada número 9 Y en esta ocasión amigos el equipo de León recibe en cancha del estadio Nou Camp a los rayados del Monterrey Amigos por un lado tenemos al equipo local, la fiera como recordaremos la jornada pasada viene de enfrentarse al equipo de Juárez En esta ocasión amigos terminaron por dividir puntos ya que el marcador quedó 0 a 0 Por otra parte amigos tenemos al equipo del Monterrey, los rayados como recordaremos vienen de enfrentarse al equipo de Necaxa En esta ocasión amigos tuvieron un partido bastante parejo de Berterame, terminaron sacando los 3 puntos y terminaron venciendo 2 a 1 al equipo de Necaxa Amigos en la tabla general como sabemos encontramos al equipo de Monterrey el superlíder en la primera posición con 21 puntos Mientras que el equipo de León la fiera se encuentra en la octava posición con 11 unidades Y bueno cracks el partido entre el equipo de León y los rayados del Monterrey lo podrás seguir en televisión por el canal de Fox Sports o Fox Sports 2 O bien si tú lo quieres ver aquí mismo en Youtube, búscalo aquí arriba en el buscador en un canal llamado Marca Claro Como quiera aquí abajo en la descripción o en los comentarios les dejo el link de este partidazo Cracks hemos llegado al final de este video, no olviden apoyar este video dejando su buen like y dándole amor Y sin más que agregar nos vemos para un próximo video